El problema que tenemos es que desde el jueves 14 estamos sin clases. En realidad el miércoles hubo media jornada y los chicos fueron, pero ya teníamos problemas con las cloacas. Así que ya llevamos una semana y media prácticamente sin clases por el problema de las cloacas y nos dijeron que tenemos que esperar hasta el 2 de junio hasta que se destrabe el conflicto y a ver si pueden solucionar porque aparentemente es un caño roto. Hemos elevado notas de educación desde dirección, un montón de notas y nosotros como papás nos empezamos a movilizar ahora porque en realidad no vemos ninguna respuesta. ¿Ya cuántos días perdidos llevan? Y una semana y media prácticamente. ¿Desde el Consejo de Educación qué les dijeron? ¿Tuvieron reunión con alguna autoridad, algún funcionario? Nada. No, nada, ninguna reunión ni ninguna nota de nada. Incluso nos dijeron que nos iban a llamar para darnos una solución y nunca llamaron. ¿Las clases se suspendieron por la dirección o por decisión de ustedes? No, fue por dirección y también por decisión de los padres. Nos reunimos y decidimos que no se puede mandar a los chicos al baño, nada. ¿Nada? Nada, directamente pusieron carteles avisando que ya no habían clases. Ajá, ¿no le indicaron cuándo van a hacer la obra necesaria ni nada? No, no, no. Lo que pasa es que lo que nos dijeron es que no hay maquinaria porque supuestamente la retroexcavadora está rota, la que alquilaba la muni la están debiendo, así que no tenemos ningún tipo de solución y respuesta de nadie. ¿El municipio es el que tiene que hacer el mantenimiento o educación? Supuestamente es municipio porque es en la vereda de la escuela. Ajá, ajá. Que en realidad no sabemos en qué sector está rota el caño, así que tienen que romper toda la vereda. Claro. Eso es lo que nos explicaron, nada más. ¿Cuántos son los alumnos que se encuentran afectados? ¿Cuántos son los alumnos? 460. Bueno, 469. ¿No le dijeron cómo pueden recuperar los contenidos o algo? ¿Los chicos cómo se están escolarizando por estos días? No, hasta ahora está todo parado. Los docentes están cumpliendo horario en la escuela 83, pero es porque le dieron un lugar físico, digamos, para que ellos se puedan reunir. Pero los chicos no tienen ni clases de apoyo, ni tampoco nos han dado tareas como para que les hagamos en la casa. Nada. Y los papás igual van, pero somos los que estamos, digamos. También se llamó a una reunión a la supervisora de educación y no llegó a la reunión. Así que no tenemos novedad de nada. Los chicos quieren ir al colegio porque están aburridos. Pero fuimos a educación, dejamos nota, no tuvimos respuesta, quisimos hablar con la señora, no pudimos llegar a ella porque dicen que no se puede llegar a ella. Que vayamos la semana que viene a buscarle una respuesta. El volcán de padres nos dijo lo mismo, me dijo que me iba a llamar. No me llamó nunca. Y así estamos. ¿Ustedes cuándo fueron a educación a intentar hablar con ellos? El jueves. El jueves. ¿Los pudieron recibir porque estaba con problemas también el Consejo de Educación? No, lo recibieron en mesa de entrada. Nada más. Y nada más.